El Cerebro de un Genio, 6 Vegapunks El capítulo comienza retomando la pelea de los Mugiwara contra el Seraphim de Jinbe. Estos están bastante sorprendidos por encontrarse con semejante persona con la que tienen que pelear. Este es bastante resistente y aguanta todos sus ataques. Incluso podemos ver que tiene una habilidad especial, la cual le permite nadar en el suelo. Esta habilidad puede que no suene de algo. De hecho, el propio Franky realmente reconoce esta habilidad como de alguien que él conoce. Te dejo pensar. La pelea continúa y este Seraphim está por encima de todos ellos. Realmente es extremadamente poderoso y resistente. Es capaz de aguantar todo lo que le echen encima. Después de agarrar a Nami por el cuello, hace que todos realmente se enfaden y Sanji le pega una patada. Pero totalmente sin éxito ya que este es muy resistente. Y la propia Robin dice, lo que has hecho no tiene perdón. Y crea su forma gigantesca con el gigante Fleur. Esta es la forma que utilizó para pelear contra Black Maria. Y de pronto vemos como la imagen se aleja y vemos como hay gente mirando esta pantalla. Y por sus siluetas podemos realmente reconocer que son dos más de los Vegapunks que no fueron presentados por el CP0 en su barco. Estos están observando la pelea entre los Mugiwaras y el Jinbe Seraphim. Podemos ver como este sujeto también es capaz incluso de utilizar el Gyojin Karate. Lo cual es increíblemente sorprendente. Entre habilidad de Nado y el Gyojin Karate, está demostrando unas capacidades extremadamente poderosas. De pronto, este aparece a través de una pared y agarra a Usopp. A lo que Frankie le dice, Usopp no te muevas. Y empieza a cargar un Radical Beam. Lo cual hace que estas personas que están revisando toda la pelea se asusten debido a que no se esperan semejante ataque contra el Seraphim. Y efectivamente, estas dos personas son presentadas como Vegapunk Edison y Vegapunk Pitágoras. Estos están recabando información de la pelea entre los Mugiwaras y el Seraphim de Jinbe. El cual se nos desvela que su nombre es S. Shark. Lilith realmente es malvada y lo único que quiere hacer es acabar con ellos y le pide al S. Shark que los acabe. Edison intenta detenerla, pero de repente le viene una idea para un nuevo invento y se va corriendo. Este se va junto con un gato que le persigue. Mientras dice una expresión que significa que le vendría bien incluso la ayuda de un gato. Esta es una expresión bastante conocida en japonés. Básicamente quiere decir que cualquier tipo de ayuda le viene bien. A lo que Oda aprovechó para darle este gatito que está acompañando y ayudándole. Podemos ver como Pitágoras está encantadísimo con toda esta pelea. Está sacando una cantidad de información increíble y está diciendo que el S. Shark está creciendo cada vez más. Incluso se pregunta si realmente la experiencia se almacena en el factor de linaje como él creía. Y también nos informa de que tiene un ritmo cardíaco por encima de las 90 pulsaciones por minuto. Y que ha subido su concentración de Green Blood. Sea lo que sea eso. A continuación podemos ver como todos los Vegapunk están realmente sufriendo. Ya que parece ser que tienen hambre. Y entonces se nos hace un cambio de plano para ver a otra persona. La cual se nos presenta como la Vegapunk 6 York. Esta se encuentra durmiendo en una especie de colchoneta encima de una piscina. De pronto se despierta y dice que tiene muchísima hambre. Lo cual hace que los investigadores que trabajan allí le empiecen a llevar un montonazo de comida. Y esta empieza a comer como una loca. Tanto que podemos ver como su peso ha aumentado muchísimo. Esto nos hace ver como el cuerpo de los demás Vegapunks parece que también se ha llenado de comida. Y empieza a trabajar con muchísima más energía que antes. Pero de pronto sienten la extrema necesidad de ir al baño. Momento en el cual York va al baño y hace que todos ellos se encuentren más tranquilos. Parece ser que de alguna manera extraña todos estos están interconectados. En mitad de toda esta pelea de repente Shaka conecta con el resto de los Vegapunks. Que están revisando la pelea de los Mugiwaras con el S-Shark. Y les dice que deben de parar ya que quiere hablar con ellos. Les dice que es una orden y que deben pasar a la siguiente fase. En esta siguiente fase los zapatos de todos los Mugiwaras son imantados al suelo. Haciendo que no se puedan mover y siendo arrastrados en frente del S-Shark. Cuando parece que este les va a dar un rayo que va a acabar con todos de golpe. Aparece Shaka para decirle que ya puede retirarse. A lo cual este Serafim le hace caso y se retira detrás de su puerta. La número 4. En este momento se presenta ante los Mugiwaras como el Vegapunk Shaka. Y les pregunta si realmente esta isla les parece que es una isla del futuro. Lo cual hace que Franky esté flipando y diciéndole que por supuesto que nunca había visto algo así. Le parece increíble y le pide que por favor no les considere enemigos. Ya que quiere ser su amigo. Tanto que hasta le llama Vegachan. Mientras ocurre todo este diálogo es que podemos ver a Luffy, Chopper, Bonnie y Jinbe en la zona de desperdicios. Y Luffy encuentra algo que él dice que es enorme. Y se van directamente a buscarlo. Y aquí Shaka nos dice que hay cosas que ni siquiera él mismo puede superar. Ya que este lugar es el pasado. Lo cual hace que sea bastante increíble porque nadie entiende nada. Y entonces nos dice. Si os dijera que hace 900 años existía un reino con la tecnología superior a la de Head. ¿Me creeríais? Y aquí podemos ver lo que encontró Luffy. Y es que encontró una especie de robot gigantesco en la zona de desperdicios. Y asegura que no es ningún tipo de holograma sino que realmente está hecho de metal. Y tanto él como Chopper quieren lanzarse de cabeza a montarse en este robot. Y aquí con estas revelaciones termina el capítulo. Es increíble como nos acaba de decir Shaka prácticamente que antiguamente hace 900 años había un reino con una tecnología incluso superior a la que tiene ahora mismo Vegapunk. Esto es algo increíble. Ya que como todos sabemos el mundo de One Piece realmente no es un mundo para nada avanzado tecnológicamente. Sobre todo en comparación con lo que tenemos en el mundo real nosotros. Pero también es cierto que si lo miramos bien podemos notar que siempre ha tenido cosas que no acaban de encajar del todo con el tiempo en el que ocurre la obra. Y esto realmente podría dar una explicación a por qué ocurre todo esto. Y es que sería que hace 900 años en el mundo de One Piece se encontraba una civilización con una tecnología extremadamente futurista incluso para nosotros. Estas son revelaciones que Oda ha puesto aquí que realmente han dado un vuelco completo a toda la obra. La verdad que tengo muchísimas ganas de poder saber más sobre este reino de la antigüedad que tenía esta tecnología tan avanzada. Realmente me hace pensar que esto se refiere al reino antiguo del cual el profesor Clover había descubierto su nombre. Que si recordáis ni siquiera se nos fue dicho. Ya que cuando intentó decir su nombre el Gorosei ordenó su asesinato y realmente hacer la master call contra O'Hara. La verdad que fue una pena y me gustaría saber si el Dr. Vegapunk tiene más información sobre este tema. Dicho todo esto, como siempre recuerdo que estos vídeos están hechos específicamente para la gente que es anime only. Es decir, que no leen el manga. Así que si tú lees el manga, ten cuidado en los comentarios para no comentar de más y no hacer spoilers. Tengo muchos más vídeos en el canal dedicados a reviews y teorías sobre el manga. Si eres anime only, ten mucho cuidado con lo que lees abajo. Y como siempre te voy a dejar aquí en el lateral vídeos que puedes ver a continuación. Estos vídeos son anime only friendly. Lo que quiere decir que son vídeos que ya puedes ver a pesar de que pueden ser teorías hechas en base al manga. Pero en el momento en el que se publicó este contenido en el manga. Por lo tanto, nos vemos muy pronto en el mar de aventuras.